¡Suscríbete al canal! El pasaporte de 32 páginas pasará de 48.900 pesos a 89.660 pesos, mientras que el costo del pasaporte de 64 páginas se elevará de 60.720 a 89.740 pesos. Recordemos que el alza se debe a que el Estado no seguirá subsidiando la confección de documentos, tanto de pasaportes como de cédulas de identidad. De ayer se ha dispuesto a extender en 5 días hábiles más la vigencia del precio del pasaporte y, por tanto, originalmente estaba previsto que en 5 días subiera el precio del valor del pasaporte y ahora va a ser en 10 días hábiles más. Esta es una medida paliativa en este plan de contingencia que busca, fundamentalmente, generar un desahogo para la gente en esta materia. Director, ¿cuántos son los trámites que no se han podido realizar y cuánto es lo que se pronostican, digamos, de los que se van a tener que efectuar, sumando los que ya no se han hecho? Bueno, hemos aumentado también mucho nuestras operaciones en Internet y, por tanto, los trámites que están atrasados van a demorar antes de lo presupuestado. No quisiera adelantar una fecha para la completa normalización del servicio, pero lo que estamos trabajando es para que ello sea lo antes posible. Estamos evaluando todos los días las medidas para estos efectos y una de ellas es el aumento de la vigencia del precio del pasaporte al valor actual.